Otro lugar bastante bonito es venir a visitar las serpientes y emerson que ya pesa mucho y no se quiere bajar pero venganse acompañen Estamos ya en lo que es el hábitat de las serpientes, vamos a ver si podemos ver alguna Miren allá hay un lagarto, este es el lagarto, que lagarto es este aquí dice, ah los que le llaman escorpiones Este le llaman Tegú Argentino 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 Aquí fue donde no la encontramos Es una pitón asiática también. Que linda es así. Es que... Es que... Es que no... Es que no me pido pena. Es que no será. Emerson. Es una pitón. Es una pitón. Es una pitón. Tienen bonitas. Está bien grande. Un serpiente. Un serpiente. Un serpiente. Un serpiente. Otra bonita serpiente. Andamos aquí en lo que es el santuario de las serpientes. Algo que me gusta visitar bastante cuando vengo al zoológico La Aurora. Es este hábitat impresionante de las serpientes. Aquí tenemos a una. Ah ya está hecha. Para que vean ustedes el tamaño de la serpiente. Vamos a ver a Emerson. Emerson. Ahí está. Esa es enorme. Solo miremos. Solo miren a mi hermano para comparar. Y está enrollada. Todas las serpientes son muy bonitas. Pero en este caso creo que la que más se lleva. Y la que yo esperaba es esta. Esta es la anaconda. Aquí está la cabeza. La cabeza la tiene fuera el agua. El cuerpo adentro. Y es una enorme que tanteo yo. Según puedo calcular desde aquí afuera. Tendrá unos tres metros. Ahí se está moviendo. La anaconda siente la presencia. Mete la cabeza. Ahí está. Puede verlo usted. Se pone a la defensiva. O quizás se siente bastante extraña que la gente la venga a ver. Sale. Respira un poquito y mete la cabeza al agua. Aquí está. Mira. Es enorme la anaconda. Emerson venite. Emerson vení. Mira una anaconda. Ahorita Emerson va a ver una anaconda. Aquí está. Primero encuentro de Emerson. Mira Emerson. Mira. Mira. Mira Emerson. Mira. Mira Emerson. Ahí está Emerson frente a la anaconda. Le hemos enseñado a Emerson a que cuide los animalitos. El es amante de los animalitos. También le encantan. No le tiene miedo la anaconda. Una anaconda. Primera anaconda que veo en toda mi vida. Y ya aquí con Emerson la andamos viendo. ¿Te gusta la anaconda Emerson? Uy. Esa anaconda si está chula. Mira. Mira. Adiós anaconda. Una serpiente que es propia ya de lo que es el norte de Guatemala. Miren. La barma maría. Una serpiente bastante venosa. Aquí lo indican esto. Les cuento que no les he presentado lo que es toda la información de las serpientes porque no me queda mucho tiempo. Ya van a cerrar el zoológico y son unos minutos que tenemos para eso. El hábitat es impresionante como dije anteriormente. Bien hechito. Una serpiente bastante temida en el norte de Guatemala. Miren. Quizá no la puede ver usted ahí. Pero es la barba maría. Mi respeto es para la barba maría. Porque definitivamente es una serpiente con la cual no se puede bromear. Siempre está el acecho de la fresa. Y mucho cuidado con el que pasa por encima de porque lo pican. Ah si. No, no. Las serpientes no pican. Es erróneo el término. Sino que muerden. Porque es una mordedura. Vemos este. Aquí dice mazacuata. También las he visto mucho ahí en el norte de Guatemala. Miremos. Allá está enrollada. No podemos verla en toda su magnitud. Pero bien. Ahí la vemos. Sí. Es una mazacuata bastante. ¿Dónde está? Allá está. Una mazacuata bastante bonita. De este lado tenemos a una víbora cascabel. Ah. Propia de los terrenos como allá de Zacapa. Miren. Es una serpiente bastante linda. Pero a la vez bastante dañina. Su picadura mata rápido a una persona. Tenemos una. Dos. Ah. Su mordedura mata rápido a una persona si no tiene su tratamiento. Atrás allá tiene el cascabel. Allá está. Mire. Hay personas que son bastante temerosas de la serpiente. Sí. No. Y les cuesta verla. Por ejemplo aquí tenemos a una. Allá hay una. Una. Una mudada. Allá está una mudada. ¿Pero cuál? Una cobra dice. Aquí el nombre dice. Cobra. No vemos la cobra. ¿Dónde está la cobra? Ahora. Solo vemos la. La muda o mudada. ¿Dónde está? Allá está. No podemos verla. Pero sí está subida dentro de. De. Atrás de aquella palmita está. Hagámosle un acercamiento. No se puede ver bien. Vean esta víbora de Gabón. Dice. Vamos. A verla. Aquí está. Lo impresionante de esta serpiente. Miren lo que tiene arriba de la nariz. Vamos a ver. Aquí la podemos ver. Tiene dos como colmillitos arriba de la nariz. No sé de que sea. Aquí tenemos otra. Hasta allá. La famosa mano de piedra. Es una enorme serpiente que parece que tiene dos. Dos cabezas. Es famosa. Su mordedura es. Es bastante letal. Y ahora amigos. Esta ha sido la experiencia que hemos tenido aquí en lo que es la cueva de las serpientes. Allá está. Un lugar muy bonito. Muy especial para que usted venga a visitar cuando venga aquí al zoológico La Aurora. Véngase. Es bastante divertido para los amantes de las serpientes. Definitivamente un lugar único. Un lugar especial. Un lugar. Miren lo que me encontré. Van a ver que yo no soy tan temeroso. Y me voy a enfrentar a un cocodrilo. Miren. Ese cocodrilo está vivo. Está descansando. Le voy a meter la mano a ver si me muerde. Está descansando. Miren. Soy amansador de los cocodrilos. Miren. Este es mi amigo. Así lo tiene que hacer usted mientras está descansando. Le mete la mano ahí. Y él como está dormido no lo va a morder. Emerson. ¿No ha tenido el cocodrilo? Emerson. Ese cocodrilo está descansando. Está dormido de verdad. Eh, Emerson. Te va a morder vos. Venite. Nos vamos. Adiós. A la cueva de las serpientes. Hasta la próxima. Adiós.